¡Ey! 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 ¡Bienvenidos a Cafecito Doble! Estamos empezando diciembre y por supuesto ya van a ver el set completo como nos quedó porque les tengo que confesar que le metimos a mi corazón está lindo, está lindo, nos quedó súper bonito. Y es la primer navidad de Cafecito Doble. El día de hoy ustedes tenemos un tema, tenemos un tema súper bonito creo yo que es un tema para diciembre perfecto pero lo que más me emociona de hoy es el invitado que tenemos hoy. Tenemos un súper invitado, miren, ¿te acordás el término que es el triple papito? ¡Ay sí! Hoy va otra vez. Sí, aplica, aplica bien. Amigo, gran amigo, actor, actorazo, conductor, productor. Bueno, es que no terminaríamos hoy. Y un triple papito, por supuesto. Tenemos hoy en el estudio de Cafecito Doble a Gustavo León. ¡Ah, Gustavo León! Muchas gracias. Ya tiempos, ya tiempos, lo mencionaba en las redes sociales, ya tiempos tenía ganas de estar acá con ustedes para verlas, obviamente porque este Cafecito Doble se ha hecho tan viral. Todo el mundo habla tanto de Cafecito Doble. Yo lo miraba, he visto varios capítulos y era como a ver cuando llego ahí un ratito a charlar. Así que no, gracias por la invitación y la verdad que es un placer. Al contrario, vamos a brindar hoy por vos, vamos a brindar por vos, por estar acá, por todos ustedes que nos ven en casa. Gracias por acompañarnos. Y lo hice yo, ustedes, yo soy barista. Sí, claro, riquísimo. La vi, barista, ustedes no saben, ahí con la máquina. Ajá. Una locura. Ajá. Buenísimo. Pues miren, ustedes, estoy bien. O sea, diciembre yo siento que es no solamente el cierre de muchas cosas que tenemos de todo el año. Siento que es una de las épocas más emocionantes y más mágicas de todo el año. Ajá. Pero yo quiero saber por qué nos gusta tanto la Navidad. Y ese es justamente el tema de hoy. ¿Por qué nos gusta tanto la Navidad? Que no crean que es una... O sea, podemos hablar de qué nos gusta y también podemos mencionar las cosas que no nos gustan. Sí. Porque la Navidad... Ah, importantísimo, importantísimo. Pero quiero empezar con... Bueno, vamos a conocer un poquito acerca de Gus, le decimos nosotros de cariño, de Gustavo. Vamos a conocer un poquito de vos para toda la gente que nos está viendo, que no te conoce aún. Que, por cierto, ahí están saliendo sus redes sociales para que los sigan. Platicanos un poquito de vos, por favor. ¿De dónde sos? ¿Por qué estás aquí? Etcétera. Ajá. Bueno, mira, bueno, soy de Buenos Aires, Argentina. Ya, igual, soy como nómada, porque he estado en varios países. Por suerte, la vida me dio ese regalo de poder viajar a varios lugares y vivir en otros países. Hace ya 12 años y medio que me fui de Argentina. ¿De qué parte de Argentina? De Buenos Aires, capital. Ah, Buenos Aires. Capital, capital. Y, bueno, me fui para Estados Unidos en aquel entonces. Después, bueno, estuve de ambulando por el mundo, en Colombia, volví a Argentina. Y ahorita estoy acá en Honduras. Ya van tres años que estoy acá en Honduras. De hecho, yo no venía a quedarme. Yo solamente venía por tres meses. Me traje una maleta. Ok. Me traje mis cinco ochones. No había más. Y, literal, al mes de estar acá, yo me quedaba tres meses porque íbamos a hacer scouting de diferentes lugares para hacer una película. Ajá. Entonces, yo vine para venir acá y ver amistades y demás. Y, de repente, me terminé decidiendo quedar. O sea, fue una locura porque yo tenía, en aquel momento estaba viendo en Argentina y tenía mi departamento allá y tenía todo. Y, de repente, yo llamo a mi familia y le digo, miren, ¿saben qué? Me van a ayudar a sacar todas las cosas del apartamento en Argentina porque me quedo en Honduras. Entonces, fue como que, ¿vos estás loco? Ay, guau. Un poco, pero eso es parte de esto. Y me terminé quedando. Al mes decidí quedarme y, pues, acá estoy. Ya pasaron tres años. Ay, guau. Súper contento. No, nosotros, los hondureños, felices que vos estés acá. Además, nos encanta tu trabajo. Son súper talentosos. Yo conocí, yo te conocí por medio de Sheila porque trabajaron juntos en un proyecto. Fue una película. Una película. Sí, The Swickies. Justicia y venganza. Y ya vamos a hablar un poquito de eso. Pero vámonos más atrás a tu infancia porque queremos saber todo de vos. Todo. Entonces, ajá, entonces nacés en Buenos Aires. Vos tenés hermanos. Tengo dos hermanas más grandes. Yo soy como el bebé, entre comillas, de la casa. Y cuando estabas pequeñito, o sea, tú, vos siempre supiste que querías estar en los medios de comunicación. O sea, actor, querías. Cero. ¿Qué era? Cero. Te lo juro. Yo era tímido en la escuela. Sí. Yo era tímido en la escuela. Solo me gustaba el deporte, más precisamente el fútbol. De hecho, tuve la suerte. Estuve en las ligas menores de un club y llegué a primera división a mis 16, 17 años. ¿Qué? El azul. Sí. Igual no me fue tan bien. No. Pero, de todas formas, o sea, yo hasta los 20, casi 21, yo estuve en primera división de un club en Argentina. Y por diferentes circunstancias, de lesiones y demás, después desemboqueaba o jugaba un equipo de segunda división a mis 20. Y yo no miraba un norte en mi vida en el cual yo amaba el fútbol. Para mí fue muy difícil dejarlo. Pero no miraba un norte socioeconómico que yo digo, yo acá puedo prosperar. Sí. O sea, yo miraba que mi carrera iba a ser muy baja, entonces era como, no, ¿y qué va a pasar? Y corta. Y corta. Y corta. Y yo dije, ¿qué va a pasar después? ¿Qué voy a hacer? Entonces, fueron como meses, literal, de tomar esa decisión de dejar. Y en ese interincho, cuando dejo el fútbol, me agarró una depresión bien heavy. Sí. O sea, depresión de de verdad. No, de verdad, de verdad. Yo no podía ni ver un partido de fútbol en la televisión porque me ponía nostálgico. Ay. Porque tenía amigos que estaban jugando en primera división en Argentina o que incluso ya sabían viajar a Europa. Ay, qué difícil, qué difícil. Entonces, bueno. Y ahí yo me puse a vender celulares en una tienda y repartí a pizza. Entonces, el asunto fue que en ese proceso, una amiga me dice, mira, mi hermano es modelo desde hace 10 años. Vos deberías ser modelo. Vos tenés que hacerte una foto. Le voy a decir a él que me consigue una foto. Yo, no, ese rubro a mí mucho no. Ahí la gente no me llega. Le digo, no, 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 no. Porque imagínate, futbolista, rústico, caminaba. Sí. Nada que ver. Sí, sí. Entonces, voy a hacer las fotos por hacerlas, las hago y de repente me dicen, mándalas estos mails que son de castings. En Argentina se hace una cantidad de casting para comerciales salvajes. Sí, sí, me imagino. Entonces, casting de todo el mundo, comerciales de todo el mundo. Puede salir en comercial de Francia. Entonces, lo hacen en Argentina por cuestión de costos. Entonces, de repente, casting y casting y casting. Y yo mandé las fotos y me empezaron a llamar. Entonces, es muy difícil quedar en un casting porque llegás a la castinera y son 15 igual a vos que trabajan en el casting. Si no estaba así, no, no quedo. Y empecé a quedar y quedó en uno y quedó en dos y quedó en tres. Cosa que eso es, con suerte, te pasa en un año que quedás en tres castings en Argentina. Y de repente a mí me pasó en dos meses. Entonces, yo fui como, ok. Me metí a hacer teatro porque dije, tengo que, voy a investigar este rubro. Me pongo a hacer teatro, a clases de teatro y de repente encontré una pasión bien bonita que es el tema de la actuación. Conocerme a mí mismo, cosa que no me conocía. Conocer mi cuerpo, conocer mi esencia. Mi voz, un montón de cosas que yo no me había dado cuenta de que son las partes más importantes. Entonces, ahí cambió mi vida por completo. Increíble, porque no tiene nada que ver el fútbol con el momento. Cero, nada que ver. Y te digo, todo esto fue un promedio de un año. Un año y medio. De que todo cambió y de repente me surgió una oportunidad de un casting para Estados Unidos y es por eso que me fui a Estados Unidos. Y literal, yo tenía un teléfono así chiquitito, normal, y mi mamá con un velador, o sea, de la casa, de la mesita de luz. Ahí, mi mamá sí y mi papá sí. Y yo hice el casting como pude. ¿En serio? Y quedé. Entonces, y ahí me fui para Estados Unidos. O sea, fue todo, todo tenía que, una razón. Cuando te vas a Estados Unidos, ¿vas específicamente a actuar? Sí, iba a hacer una película en particular. Entonces, fui a hacer esa película y después me terminé quedando, obviamente, porque la compañía que me había contratado era una agencia de actores. Entonces, ya, como ya iba con un proyecto, porque no me daban la visa como turista, me habían negado varias veces. Entonces, me dieron solamente la de trabajo. Entonces, ya que tenía esa visa de trabajo, pues ya me quedé. Entonces, y ahí fue. ¿Y estuviste allí? ¿Cuántos años? Cinco, casi seis años en Estados Unidos. ¿Hiciste más proyectos aparte de esa? Sí, hice full teatro. Hice algunas participaciones en novela y cine. Que, de hecho, es ahí donde. Ahí es donde nos conocimos. ¡Qué emoción! Ustedes, si no han visto The Swickies, Justicia y Venganza, vayan a verla. Así también apoyan el cine nacional, aunque todos los protagonistas eran extranjeros. Así es. Pero bueno, está bien interesante, está bien bonito. Así que, bueno, esa fue la primera vez que viniste a Honduras. ¿Para esa película? Sí, 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 la primera vez para hacer la película. ¿Y qué fue lo que te enamoró de Honduras tanto como para considerarla tu hogar? Mira, fíjate que al principio es lo bonito porque la gente es súper amable y todo lo demás. Y obviamente la parte belleza física que tiene este país porque vos tenés una belleza natural bien increíble. Tenés lagos, montañas, playas. O sea, ruinas. Lo que vos quieras en Honduras lo encontrabas. Entonces te llama mucho la atención. Pero yo, o sea, cuando me decido quedar en Honduras, fue en el 2017 y yo vine por un mes. Ok. En el 2017 me hicieron una propuesta laboral acá, pero no me podía quedar. Pero me quedó como esa pizca de, ¿será que me quedo? No. ¿O qué? Pero ahora que ya me surgió en el 2019 esa oportunidad de nuevo y me termino quedando, de manera inesperada, yo opto por analizar un poquito más el por qué me quedo yo en Honduras y qué es lo que me hace. Y tenía, por suerte, la experiencia de haber vivido en otros países. Sí. Entonces, es el único lugar donde yo me siento como en mi casa. Como me sentía en Buenos Aires cuando era adolescente. Ay, no quiero. Porque uno cuando estás en tu casa, vos, o sea, digamos, vos tenés un problema. ¿Quién está? Estás tu mamá y tu papá o tu familia o tus amigos. Me siento acobijado en mi zona de confort. En Estados Unidos eso no me pasaba. Yo me sentía como en el aire y eso que viví seis años en Estados Unidos. Sí, wow. En Colombia viví un año y tampoco. Y acá es como, estoy tranquilo, estoy como en mi casa. ¡Qué lindo! Entonces, eso también me dio a saber que yo me tengo que quedar acá. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Es bien bonito ver cómo un extranjero ama de esa manera a tu país, ¿sabes? Como lo estábamos justo hablando antes de empezar el episodio, que es maravilloso ver que una persona de fuera, con otra cultura, con otra mentalidad y todo, ama tanto la tuya, ¿verdad? Eso es súper lindo. Ok, entonces vos, ya que llevas tres años acá, ¿has pasado las navidades de esos tres años acá o siempre te vas? No, no, no. Las he pasado acá. Las tres navidades las pasé acá. Ok. ¿Y tu familia viene o amigos? No, no, no. Me la paso acá con amistades. Ajá. Sí, porque mi familia, muy complicado que vengan, vinieron hace poquito a mis padres, pero no, en esas fechas no, porque el 24 de diciembre es cumpleaños de mi mamá. ¡Ay! Entonces, es como... ¡Ay, guau! Es un festejo doble ahí. Oíme, sí. Pero solo le dan un regalo doble también. Ok, pues mira yo. Pero cómo, contame un poquito de esa diferencia que hay entre la cultura de Argentina y la nuestra para celebrar navidades, ¿cuál es la diferencia más grande que vos sentís que hay? ¿Cómo será la comida o qué es? Yo creo que acá la viven con una pasión bien grande la navidad. O sea, porque en Argentina lo podés, sí se reúne la familia, se reúnen amistades y demás, pero es como, tengo que... Ajá. ¿Me entendés? Acá es como que vamos a reunirnos. Sí, sí, sí. Vos traes las torrejas, vos traes los tamales. Entonces, la emoción viene como desde el primer día de ahora, el primer día de diciembre. Sí, exactamente. Ya lo vas respirando por todos lados. No, y aquí se lleva a los extremos. O sea, esto es una cosa seria aquí. Y te quiero preguntar, o sea, en cuestión de, por ejemplo, aquí es súper tradicional los estrenos. ¿En Argentina se usa eso o no? Sí. Más o menos. Sí, más o menos, pero sí. Sí se hace. Ajá, ok. Sí, sí, sí. No es algo como acá, porque acá es como, ay, qué estrella. Pero sí, allá es como más... Pues fíjate que a mí, bueno, yo siento, ya para que entremos verdaderamente al tema ahora sí de por qué amamos tanto la Navidad o por qué no, yo siento que en general a todo el mundo le termina gustando la Navidad, quiera o no quiera. Y vamos a ir viendo algunos puntos del por qué, porque siento yo que esa es la razón. Yo no crean, hemos hecho una... Yo hice un research, leí muchos artículos y todo, y quiero comentarles una cosa, me pareció bien curioso, que la Navidad es un como un fenómeno, vamos a decirlo de alguna manera, una época súper estudiada, bien analizada. O sea, como que mucha gente se pone a analizar el concepto de por qué gusta tanto la Navidad, qué son las cosas que más te hacen como, por lo que dice Gus, por qué somos tan apasionados con el tema de la Navidad. Y bueno, la primera razón es porque lógicamente te recuerda terremoto, o sea, es una cuestión espiritual que te remonta a momentos muy felices de tu vida. Te recuerda a la infancia. Sí, te recuerda... Te recuerda un toque melancólico. Correcto, correcto. Entonces todos estos momentos se vuelven a despertar porque, ¿qué pasa? Estamos comiendo lo mismo, estamos rodeados de las mismas personas que estábamos rodeadas en nuestra infancia y yo creo que ese es uno de los factores, como decir, que más nos llama la atención de Navidad. Aparte, yo creo que los 11 meses anteriores a la Navidad, estamos súper enfocados en nuestro trabajo, en nuestra familia, en cómo, ¿verdad? El Núcleo. Pero en Diciembre ves a Dios que no ha visto a tus padrinos, tus abuelos y tener bisabuelos vivos, esa bendición de estar allí. Entonces, tus recuerdos de niños, tus recuerdos de niños de Navidad. Fíjate que... El más feliz. Tengo, mira, yo me acuerdo de uno en particular y que es el que siempre tengo en mi mente. Yo una vez, me acuerdo, estaba el árbol y tenía un sillón y, o sea, los regalos, mis papás lo habían puesto un poquito atrás como para que no se vean tanto. Entonces, yo me acuerdo de niño, yo estaba deseando un balón de fútbol en particular. Entonces, yo me acuerdo de niño, a ver, ir hasta el sillón, o sea, y volcarme a ver si realmente era el balón o no era el balón. Yo estaba feliz de la vida desde las 7 de la tarde, porque ya sabía que era el balón, pues mi papá no se habían dado cuenta. Entonces, eso lo tengo muy marcado, no sé, porque creo que para mí fue una ilusión bien grande tener ese balón, ¿verdad? Pero después sí me acuerdo, obviamente, el tema de la reunión familiar, después ya me acuerdo más de mi adolescencia. Que sí, uno ya con solo escuchar la música, es como que ahorita, por ejemplo, que he ido a varios encendidas de luces de centros comerciales, cuando de repente escucho la música de... ¿A qué pienso esto? De repente, ¡pah!, me hace acordar y me da como esa sensación de... Fíjate que Sherry y yo tenemos un recuerdo de la niñez que nos fascina, que creo que, de hecho, compartimos que ese es uno de nuestros favoritos. Es uno de los highlights, sí. Por lo mismo que estabas diciendo vos, que tenías una ilusión con específicamente algo material con lo que soñabas y te hacía mucho... Bueno, nos pasó igual con una casa de muñecas, de las Barbies. Mi hermana y yo, o sea, Sherry y yo soñábamos, alucinábamos con esa muñeca, con esa casa que era como de cuatro pisos. Exacto, era una mansión. Era más grande que nosotras. Sí, era una mansión esa casa. Entonces, obviamente, nosotras necesitábamos tenerla en nuestra vida. Era necesaria. Y nos pasó algo súper extraño. Por favor, Gustavo, no nos... Qué vergüenza. Sí, pero bueno. No nos juzgues por esto, pero te lo juro que fue así real, real. Mis papás, para esconder el regalo, porque nos estaban diciendo, ya viene santa, prepárense, vaya no sé qué. De repente, nos dice mi papá que salgamos porque se escucha el trineo de santa, que vayamos a ver si realmente ya llegó santa o si está pasando por ahí para dejarnos nuestro regalo. Sherry y yo salimos corriendo de la sala por todo el patio y llegamos hasta la parte trasera de la casa. Sherry y yo juramos, te lo puedo jurar por mi vida, que Sherry y yo vimos a santa esa noche. Sí, lo vimos. Sí, lo vimos. O sea, lo vimos y lo vimos a ellos. Sí, estaba ahí. Y él las vio a ustedes. No nos vio. Ya iba lejos. Ya iba lejos. Pero ella y yo... Sí. La mente... La mente... Cómo nos jugó el... No lo entendemos. Regresamos corriendo. Sí, mami, lo vimos. Ya pasó, ya pasó. Y ahí estaba en la sala el súper regalote, así la casa gigante, que ya sabíamos que era porque se la habíamos pedido a santa. Y empezamos a romper esa caja de regalo y era la casa de las Barbies. Pero increíble es la mente, ¿verdad? Increíble. La mente del niño es tan creativa. No, y están convencidas hoy en día. Convencidísimas. Sí. Yo les creo. Yo creo que les creo. Pues yo me imagino que todos ustedes en casa compártanlos en los comentarios cuáles son sus recuerdos más bonitos de la niñez, de la infancia, con la Navidad. Porque también ahora toquemos, aprovechemos para también tocar un punto negativo de eso. Y es que sabes que cuando... O sea, de la niñez, que la verdad que a veces te toca como niño, como el hijo menor. Vaya, digamos, vos eras de los hermanos menores. Me imagino que te pasaba. O sea, Sherry y yo éramos las menores de todo el grupo familiar que vivía en la casa. Porque éramos ocho en total. Eran mis abuelos, mi mamá y sus tres hermanos. Y solo ella tenía hijos, que éramos nosotras dos. Entonces, nos tocaba, ya sabes, nos tocaba hacer de todo, ¿verdad? O sea, nosotras ayudábamos a limpiar, a decorar, a servir. Mi abuelo se ponía nerviosísimo, pero no tenés idea cómo se ponía nervioso. Entonces, nos pasaba regañando, necesitaba ayuda para envolver todo lo real. Recuerdo que entraba a la cocina y solo llegaba a decir, no, 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 no. Eso no me lo vas a decir yo. ¿Qué, qué? ¿Pero qué querés, Lito? ¿Qué querés de mí? Bueno, era un estrés horrible. Es que todas las mamás, creo, o abuelos y demás, estresan demasiado en esas épocas. Es como que todos lo quieren perfecto. Esto está así. Bueno, o sea, así. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? Deje de tocar ahí. Mamá, relajate, no. Y la chancla. Sí. Alejate de la mesa. Y con una puntería, pero... No, pero la puntería que tienen. No, pero sí se estresaban demasiado los mayores. Pero ya veo que me va a pasar a mí en unos años. ¿Verdad que sí? Yo también tengo ya ahora, lo veo claro. Ya sé que yo voy a ser... Ya no se empieza a pasar, o sea, es inevitable. O sea, bueno, a mí me pasa en mi casa. Yo veo algo que está así yo. ¿Quién tocó? No, entonces, trato de entenderla a mi mamá. De hecho, ahorita lo más chistoso es que mi mamá vino de vacaciones de acá a Honduras y yo se las devolví todas. O sea, que estuvimos a comer un restaurante y no llegó a comer todo, ¿verdad? ¿Y qué pasaba cuando nosotros éramos niños? De ahí comes todo porque te reviento. Era una reza de... Y hago así y le digo, ¿no te vas a comer todo? No, Gusti, ya estoy lleno. ¡Ah! ¡No, no! ¡15, 16 años! Yo soporto y le digo, te comes todo para que te acaben. ¡Talgo! Entonces fue bien chistoso con ella, pero sí, es verdad. No se estresen tanto. Sí. Si no se estás viendo, no te estreses esta Navidad. Sí. Miren, es que eso es tan normal porque, pues, me imagino que de grandes y sobre todo si estás hosting, o sea, si sos la persona que va a atender a la familia. Obviamente en nuestro hogar, como era casa de abuelos, entonces todos venían a la casa de los patriarcas. Sí, entonces ni modo, había que calárselo. Y al final de la noche también lo mismo, estás súper cansado y seguíamos siendo, Sheila y yo, las que guardábamos. Había que guardar toda la comida, envolverla, empacarla, meterla a la refri, hacer espacio de donde no existe porque la refri no da para tanto limpiar, limpiar, no recoger todo. Pero bueno, otra de las cosas que yo siento que son súper lindas en la Navidad, obviamente, es que estás haciendo cierres, estás cerrando ciclos, y te llega ese espíritu como de esperanza y de fe de que todo va a mejorar. Por alguna razón sentimos que, bueno, porque también hay una razón espiritual detrás de esto, o sea, nace Jesucristo. Entonces, de acuerdo a la religión que cada quien sea, ¿verdad? Y lo que creen, ¿verdad? En cómo crecieron. Pero sí simboliza mucho el nuevo nacer de una nueva oportunidad de hacer las cosas. ¿Cuántos de nosotros cerramos ciclos en Navidad y esperamos empezar un nuevo año de la mejor manera que podemos? No, yo creo que todos. Es un momento de retroinspección y como que uno empieza a recapacitar y hay una cosa, una cosa que casi todo el mundo aprovecha Navidades, no sé por qué, pero es así y es a perdonar. Que es una cosa, es una... Pero es bueno. Sí, es bueno, exacto. Es un momento en donde uno se toma esa pausa, ¿verdad? Y sí, como estás más cerca de tu familia y estás como más tranquilo y solo muchas veces, entonces el perdón es una cosa que se da bastante en Navidad. Eso es bonito también. Es bonito, es bonito. Aparte, no es bueno andar con rencores. Ajá. Entonces, creo que es bueno perdonar a quien, con quien tuviste algún problema o con lo que sea. Que es súper difícil. Es bien difícil porque es como despojarse un poquito del ego y el orgullo y perdonarse y sanar, porque uno sana internamente. Eso, sanar. Sobre todo eso, porque estamos de acuerdo que el perdón no es para la otra persona, ¿verdad? Cuando uno perdona, te estás haciendo a vos el favor. Exacto. Porque nadie más lo lleva con uno. O sea, cuando tienes resentimiento y todo eso, eso es vos el que está cargando con eso. Entonces, en ese momento que dejas ir y soltás, entonces se convierte en una bendición para vos. Y sabes que normalmente cuando tienes que perdonar a alguien es porque esa persona te importa. Sí. O cuando tienes que perdonar una situación y normalmente si esa persona te importa, está conectada completamente con recuerdos felices. Y todos nosotros como seres humanos tenemos como memoria selectiva, ¿saben? Como siempre tenemos esa, no sé por qué, pero tenemos esa súper capacidad, es como un súper poder. De toda la niñez o de todo el pasado, de circunstancias de nuestra adolescencia, seleccionamos solo con lo que nos queremos quedar. Qué bonito. Lo que amamos, lo que recordamos de felicidad. Entonces, cuando tienes un problema con alguien de tu familia o de tus amigos más cercanos, que son por eso que normalmente cuando tienes que perdonar es así, alguien que amas, siento que es una época muy importante para hacerlo, ¿verdad? Está bien lindo eso. Otra cosa que amo de la Navidad es que hay que pausar obligatoriamente, pero tienes una buena justificación para pausar. Como decir, te tenés que tomar el tiempo porque como te dan vacaciones, o sea, como que te trabajas hasta cierta fecha, entonces es súper lindo tener la excusa perfecta para hacer tiempo para visitar a gente que tal vez no visitas con frecuencia, a llamar a las personas que no has llamado en mucho tiempo, a descansar sin tener una razón real. ¿Quiénes son esas personas para vos que sí o sí tenés que hablar con ellas en Navidad? ¿Tenés? ¿O para vos eso no es tan...? No, es que la verdad que yo me centro solamente en mi familia y... ¿En tu núcleo? En mi núcleo, mi núcleo. Yo soy mucho de círculos y entonces mi núcleo más cercano, mi círculo más cercano es el que más, o sea, el que voy a estar en comunicación. Digamos, el resto es por, obviamente, si se da la circunstancia, voy a aprovechar, pero no es que voy a hacer un listado, voy a decir, voy a llamar a todos, y le voy a mandar mensaje a todos. No, si se hace ahí, si no, no. Pero no quiere decir que no me importen, todo lo contrario. Sino que creo que me centro mucho en lo que es mi núcleo cercano. Creo que cuando van pasando los años, uno va, ese núcleo va como cerrándose cada vez más. Entonces uno es bien selectivo. Entonces creo que sí, trato con mi familia, mi novia, si en esa Navidad tengo novia. ¿Esta es la primera Navidad que vas a tener novia aquí o no? Es la segunda Navidad. Es la segunda Navidad. Digamos, pero con diferentes... No, sí, sí, diferente. Pero sí, sí. Pero, no, pero sí, o sea, es una Navidad diferente, bien bonita. Entonces, nada, es con mi núcleo más que nada. Es con tu núcleo. Fíjate que como nosotros casi siempre estamos con nuestro núcleo cercano. Entonces, por ejemplo, para mí hay una no negociable, hay llamadas no negociables para mí que siempre todos los años hacemos. Tenemos dos amigas de la infancia. Que, bueno, Cristabel, Evelyn, y fíjate, con Evelyn específicamente casi nunca hablamos en todo el año. Ajá, pero es como puede pasar. Exacto. O sea, puede pasar como el año entero que no hablamos, pero el 24 de diciembre estamos hablando por teléfono con ella. Y así rapiditos, pero solo para decir, verdad, para desear lo mejor a cada una. Y tengo amigas nuevas que con ellas texteo, que son amigas del tiempo que viví en Miami. Yo iba a clases de actuación y de allí salieron de mis mejores amigas actuales. Ay, qué cool. Y todas están regadas. Una vive en México, que es colombiana. La otra es peruana y vive en Italia. Y la otra es mexicana y vive en México. Entonces, y bueno, y Lisandra, que ya son amigas. Entonces, es como son mis no negociables, porque pues mi núcleo, ajá. Y no tanto familia, fíjate. O sea, tengo tíos que no llamo, pero pues son mis no negociables de Navidad. Bueno, ¿y qué me dicen de los regalos? Los regalos, obviamente. Ese es uno de los puntos más. Ese es un punto importante. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué te gusta más? Porque, o sea, yo creo que eso va cambiando de acuerdo a tu edad y tu madurez y todo. Pero, ¿qué te gusta más? ¿Que te den un regalo o dar un regalo? Mira, yo a mí, en mi parte, yo el tema de material, o sea, a lo largo de los años es como, lo he dejado. Ajá. O sea, la verdad que no espero un regalo. Sí me gusta tal vez regalar a ciertas personas, tal vez. Ajá. Soy más de dar el regalo. No recibir. De hecho, no, si no recibo ninguno. Más bien, si me recibo, digo, ay, o sea, me sorprende. Ajá, qué emoción. Sí, sí. Porque qué emoción. Porque, o sea, me ha cambiado esa mirada. Pero qué curioso, porque yo siento lo mismo. Siento que, obviamente, jovencita esperaba el regalo. Claro. Pero de un tiempo, de unos años para acá, es dar. Exacto. Pero si puedes regalarle a alguien la ilusión, por decir algo, puede ser que todos los adultos de la casa no tengan un solo regalo, pero a los niños no podés dejar de darles un regalo y verles la ilusión, la mirada de, ¿sabes? Como ese tipo de cosas son tan especiales. Fíjate que yo creo que los regalos, los mejores regalos que me han dado en la vida, no son necesariamente costosos. Ajá. O sea, que lo que me están dando no necesariamente… Excepto la casa de las Barbies. Exacto. Correcto. Que mi mamá tardó probablemente tres años en pagar. Bueno, no sé. Pero, o sea, ya de adulto, los mejores regalos son los que me dan a veces pensando… Que me dejan saber que ese regalo está pensado en mí. Exacto. Puede ser algo que han hecho con sus propias manos, ¿sabes? Es como, no sé, creo que también un buen regalo es como un álbum de fotos, de algún viaje en particular, o una experiencia que vivimos juntos, algo así. Pero sí hay una magia alrededor de dar un regalo y es una época donde vos sentís que si vos das un regalo y eso te levanta tu espíritu, tú… O sea, como qué lindo recibir este detalle que no me estaba esperando. Y en esa época es muy probable que a vos también te lo den ese detalle, porque… Quiero decir algo sobre esto, es una anécdota. Las últimas navidades las hemos pasado en Dallas, que es donde vive mi mamá, mi padrastro y así. Entonces, siempre, como son solos, a veces nos invitan a ir a pasar con unas amistades de mi papá, que era su amigo de infancia, no, de juventud. Y es una familia súper extensa. O sea, son cinco mujeres y todas están casadas y todas tienen hijos. Ustedes, la hora de los regalos, no es una hora. Son tres horas. Y se aseguran que vos estés presente en… O sea, que vos mires cuando le regalan a uno, al otro, al otro, al otro. Y luego va a vos y estés para tal y así. Y los niños… Pero ustedes, los niños viven ese momento tan intensamente. Sí, demasiado, me imagino. Qué bello, ¿verdad? Qué lindo. No, y aparte de la ilusión, el niño como súper alegre. Sí, 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 sí. Y fíjense que cuando, bueno, cuando se leen estadísticas y se hacen estudios de cuánto dinero más o menos la gente se gasta de su salario para regalos en la Navidad, no me van a creer el porcentaje, pero es más del 85% de tu salario. O sea, no lo digo yo. La renta va como parte del regalo. Sí, exacto. Yo no me lo estoy inventando. O sea, yo lo leí en una estadística. Entonces, pienso, guau, o sea, va más dinero de tu salario para comprar regalos para todo el mundo que en realidad para cosas que necesites. O sea, como cosas básicas. Y, ok, hablando de regalos, ¿ustedes hacen cuchumbo? Bueno, en Argentina no hay cuchumbo. No existe el intercambio de regalos. La primera Navidad me dijeron, vamos a hacer un cuchumbo robado. Y yo, ¿qué? ¿Qué es eso? Entonces, ¿cómo es la vuelta? Entonces, porque una cosa es el cuchumbo y encima después está el cuchumbo robado. Entonces, yo fui de un solo al robado. Y fue como, y de repente, ah, ya, listo. Y después, no, me toca a mí. Y yo como que... Explicá lo que es para que no creas que todo el mundo sabe. No todo el mundo sabe, pero explica. Sí. Ok, cuchumbo normal, cuchumbo. O sea, se intercambian regalos que primera, previamente, por un... Sí. Sí. Corríjame porque... No, no, dale. Así es, va bien. Va papelito, Jerry, Sheila, Gus. Ajá. Entonces, va quien, cada quien le sale el papelito. Le tengo que regalar a Sheila. Ok, listo. Entonces, le hace regalo y demás. El tema es que cuando es robado, vos... Es más genérico. No va con un nombre en particular. Correcto. Uno deja los regalos así, ¿verdad? Sí. Y le agarra a cada quien. Y después, ¿cómo es la dinámica del robado? El robado es... Ahora me olvidé. Sí. El robado, ustedes, es... Eso es que es un inventón nuevo. Sí. Es relativamente nuevo. Porque hay alguna dinámica que tiene que haber en el medio para que te roben. Exacto. Que yo quiero ese regalo, pero no sé si es como... Es que, miren, si alguien sabe cómo es específicamente, coméntenlo. Que nos escriba. Ajá. A mí el Douglas es el que me invitó al primer Cuchumbo Robado hace como... Yo hice uno el año pasado y te juro que fue bien divertido. Ajá. Pero no me puedo acordar la dinámica. La dinámica. Porque hay una. Hay varias, creo, pero no me acuerdo exacto la dinámica. Exacto. ¿Quién me toca? Pero tiene... Creo que hay una... Porque están todos y creo que va... En orden. ¿Cómo? En orden. Por ejemplo, si vos quedaste último, bueno, ok. Yo voy y le robo a... Sí, porque vos lo ves. Se lo sacás. Exacto. Tal vez puede ser un paquete gigantesco, pero adentro tiene un par de medias. Ajá. Ajá. Entonces lo agarrás. Pum, listo. Te lo quedás. Entonces, ¿vos lo quedás o robás a alguien? No, me lo quedo. Listo. Debo al siguiente. Entonces el siguiente va y yo se lo quiero robar a ella porque la taza de ella está mejor. Ajá. Y así. Creo que puedes tener... Puedes robar hasta dos veces. ¿Qué? Hasta que llegas al final y ya cada quien se queda y abre los regalos. Ustedes, estos son... Son nuevos. Son versiones súper nuevas de un cuchumbo robado. Vamos al chapar al antiguo. Sí. El otro cuchumbo es el que está... Miren, vamos a dar un par de consejos para los cuchumbos. Los cuchumberos. Los cuchumberos. Que en realidad es el intercambio de regalos que existe. Tradicional. Tradicional, ¿verdad? Ajá. Bueno, entonces, lo primero que creo yo que les puedo aconsejar es que no regalen nada que les hayan regalado. Gente, eso no se hace. No lo hagan. Y por favor, algo muy típico en Argentina. Ajá. Sí, son acá en Honduras, obviamente no lo hagan, pero si le vas a regalar a esa persona que te importa nada, pero está dentro de la familia, no le regales medias y no le regales un perfume así como de los que vale muy barato. Ajá. O sea, no es por el precio, no es por el tema. Obviamente, qué lindo. Pero es que el man abre el paquete y de repente encuentra un par de medias de 10 pesos. Ajá. Ajá. Es que son dos cosas que hay que tomar en consideración y respetarlas. Uno, saber cuál es el rango de dinero que vas a gastar en ese y que todo el mundo esté en ese mismo rango. No menos de tanto y no más de tanto. Y ahí todo el mundo va a estar bien. Y luego, el número dos. Es que en varios cochumbos lo anuncian. Hay cochumbos donde te dicen, ok, vamos a hacer un cochumbo de 100. Correcto. Ajá. Ahora, otra cosa. Averigüen qué le gusta a la persona que les tocó en el cochumbo, pero para que escojan algo, no que les gusta a ustedes, sino algo que les gusta a quien le tocó en su cochumbo. Ajá. ¿Verdad? Sí, exacto. Porque si no, entonces está regalando algo que yo, siempre que yo he estado en un cochumbo, yo le pregunto a alguien que lo conoce o que la conoce. Claro, que le gusta. Y no algo que necesita. Eso es diferente. Los cochumbos son para darte regalitos que no te puedes regalar a vos mismo, ¿me entiendes? O sea, porque uno siempre corre por necesidades, voy así, en prioridades. Sobre eso, sobre eso yo quiero decir algo. Yo empecé a hacer una cosa hace como, ¿qué? Unos cinco años, creo. No, desde que vivíamos en México. Sí, unos cinco o siete años por allí, no más. Pero un día estaba pensando, ok, ¿qué puedo hacer para que me regalen algo que yo quiero? Y siempre, uno siempre tiene algo que quiere. Y uno sabe el rango de precios. Entonces, yo hice una lista. A mí me funcionó. Todo lo que estaba en esa lista me regalaron algo. Entonces, hice una lista y puse, ok, opción A. Y entonces decía, por ejemplo, un rímel, un lipstick o, no sé, unas sombras. Tenía el mismo rango de precio. Opción B, puse los tres perfumes que yo quería. Un pasar a Europa. Sí, también. También. Opción C, un estudio. Correcto. Una MAC. Claro. No, entonces fui poniendo como, ok, estas son las tres diferentes categorías de cosas que quiero. Entonces, regalar un perfume no está mal, pero si regalas, como decimos, algo que no ha nada que ver o quién sabe el tipo de fragancia. Entonces, para mí fue muy fácil. Hice una lista, tres opciones. Ahí está. Ustedes de ahí escojan. Y a mí me funcionó. La puse en Instagram. La dirección a donde más. Anoten. La estoy pensando, lo voy a hacer este año. Está buena. Pero, ¿sabes qué creo? Pero, ¿sabes qué creo? Que hasta le facilita a la persona que te tiene que regalar. Entonces, si ustedes trabajan en una oficina, hagan una lista y peguenla ahí en la computadora. Sí, porque en la oficina siempre vas a sacar el papelito y es la persona que menos hablas. Sí, sí. Que era del fondo, del cubículo, de la izquierda. Que vos decís, ni sabes el nombre. En el canal hacen cuchumbos. Pues, es la idea. Vamos a ver si lo hacemos este año. No sé. El año pasado no se hizo. Pero es algo para hacer una unión de grupo. Está buena. Pero han sido un poquito incomplicados los compañeros. Ay, que no quieren. Cuchumbos decían, no. Pero vamos a ver si lo hacemos. Si lo hace, hay que hacerlo. Anota eso. Porque sí creo que estaría cool que vos propongas que cada quien ponga lo que quiera. Una listita ahí. Claro. ¿Cuál ha sido? ¿Lo recordás? ¿El mejor regalo que te dieron en un cuchumbo? Y el peor. No, en el cuchumbo. Es que no. No me acuerdo. O sea, de verdad, el cuchumbo acá fue solamente en Honduras. Fue el año pasado y no me acuerdo ni que fue ese regalo. El cuchumbo robado. El cuchumbo robado. Ni me acuerdo que me quedó. Ni me acuerdo que me quedó. Pero, no. Nada tan importante como para que me acuerde. Entonces, una recarga le dieron. Ah, eso es otro tema. No gift card. No gift card. No gift card. Si empezó gift card en tal lado, no. O sea, es un poquito más creativo. O sea, es creativo. Eso. Hay que ser creativo. Sí, tienes razón. Aunque si a mí me llega un sobrecito con el billete, yo no voy a decir nada. Bueno. Ahí sí. No, vamos a negociar. Vamos a negociar. No, fíjense que yo sí me acuerdo. A mí, yo en ese cuchumbo robado que te digo, es el único que he hecho. Yo creo que Douglas se lo inventó. Bueno. El punto es que me quedé con una vinera. Una. Ay. Es una cosita así para poner vinos. ¿Cómo se le llama eso? Vinera, creo, ¿verdad? Vinera. Sí, creo. Sí. Tiene un espacio para tres o cuatro botellas de vino. Ah, qué cool. Súper cool. Y también, y como somos dos, Nacho era uno y yo era otra. Entonces, yo me quedé con esa de vino y Nacho se quedó con, o al revés, con un cojín muy bonito que todavía uso. Es súper cómodo. Ah, qué cool. Me encanta. Ok. Ah, bueno. Ok, ustedes. Vamos acercándonos, porque yo no sé cuánto tiempo llevamos, pero quiero decirles que si tienen, se recuerdan, el peor y el mejor regalo que les dieron, pónganlo ahí que quiero leerlo. Ok, quiero decirles otra cosa, que para mí es de las más importantes. Es bien bonito. Y yo no sé si lo compartís vos también con nosotras, Gus, y es la música. Ah, sí. La música en Navidad, la importancia que tiene, no solamente, bueno, digamos en Honduras no sé, y en Argentina no sé si se usa, si tienen esa cultura de, como en México, por ejemplo, que tienen las posadas, o hay otros países latinoamericanos que nos encanta cantar literal, la música a villancicos, como las típicas que nos conocemos todos. Pero en Argentina no hacen posadas. Fíjense que no, 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 porque, bueno, todo lo que es la parte más mexicana o americana no ha llegado a Argentina, la verdad, nosotros somos más básicos en ese punto, digamos, podemos poner soda estéreo mientras que estamos. Ah, claro. O sea, que no tiene nada que ver con la Navidad, pero nosotros estamos ahí con Charlie García y nosotros, ah, 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 mientras que hacemos el asado. O sea, somos más, ustedes saben, los argentinos son como más de lo propio. Ajá, ajá. O sea, y no, pero esa parte bonita está acá y eso a mí me gusta, porque me llama mucho más la atención. Sí. O sea, porque es más como, es más el feeling. Exacto. O sea que acá nosotros hacemos una, bueno, cuando vamos a poner el árbol de Navidad, ponemos un playlist con villancicos y a cantar la música desde, desde el Feliz Navidad hasta, hasta las de Mariah Carey con, con Ariana Grande, ¿verdad? Sí, o sea. El Chacón no lo escucha. Sí, todas esas, entonces es como una parte bien especial, pero fíjense que les voy a comentar otra de las cosas que leí que también me llamaron mucho la atención y estoy de acuerdo al cien. La música tiene una característica que es casi como, viene a convertirse como el lenguaje universal. A través de los acordes musicales, de las notas musicales, puede una melodía, una obra de arte hacerte sentir diez mil cosas. Y esos son, son estudios de matemáticos, físicos, científicos. O sea, eso también, tampoco me lo estoy inventando yo, sino para eso Shirley, que Shirley Paz tiene una, tiene como un conocimiento de eso bien brutal. Pero en este estudio que hicieron, mostraba que cuando vos estás cantando en grupo, o sea, como si nos juntamos todos en una reunioncita y estamos cantando juntos, en nuestro cuerpo se dispara una hormona, que es la hormona que conocemos como la hormona de la felicidad. Ajá. Como cuando hacemos ejercicios. Porque estimula tu cuerpo y estimula las neuronas de tu mente para sentir felicidad. Sentís que perteneces. Ajá. Sentís que sos parte de algo más grande que vos. Eso pasa en los conciertos, por ejemplo. Exacto. Cuando estás en un grupo de gente grande y estás cantando lo mismo, entonces estás compartiendo un gusto con miles de personas que están en ese lugar, entonces pues se desarrolla, se suelta esa hormona de la felicidad también. Así que la música tiene que ser de eso. Como sea, no, pero sí es verdad. Sí. Se vive, se nota. Bueno, por lo menos yo esa sensación la vivo acá, o sea. Ajá. Y tal cuando va llegando la Navidad, acá se vive desde la música. Ajá, exactamente. En todos los sentidos, ¿verdad? Pero la música lo vivimos. Fíjate que en México, uno de los años que nos tocó pasar Navidad allá, nos invitaron a, ¿cómo se llama? A unas posadas. Entonces, literal, salís de la casa y vas cantándole a los vecinos, como decir, te vas de casa en casa y vas cantando, entonces el vecino sale y te contesta cantando. Ajá, qué cool. Y creo que es una dinámica bien. Creo que hay un intercambio de cosas, ¿verdad? Como de, de, de. Pero creo que son más católicas, son como cosas de religión, ¿verdad? Y yo recuerdo. Ah, porque se tienen que robar el niñito Jesús, algo así. En una de las casas. No, andan buscando, es que andan buscando, es así, andan buscando. Tontas que somos, claro, andan buscando la posada para el niño. Ahí está, pero no, pero algo así era, algo así era. Es que nos quedamos con el cuchumbo robado, se robaron los niños Jesús. No, 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 no. Por eso se llama así, posadas. Pero fíjate que esa dinámica al final, esa ha sido la única vez que yo la he vivido a cien personas y sí me encantó. Estuvo muy lindo. Yo hacía ahí al final, pero la gente se prepara para esto. Ustedes hacen como, imprimen las letras de las canciones en papeles para que todo el mundo que vaya, vaya leyendo la canción. Y hay una guía que va diciéndote cómo irlo cantando. Y además que saben que como allí hace mucho frío en México también, entonces es como una parte bien memorable. O sea, como que hay algo en tu mente que se guarda en el archivo de tu corazón. Se guarda como el clima con los sonidos, el olor, se como que activa todos tus sentidos. Y entonces recordás el sabor de la comida, el sabor, el olor tan rico como de cosas dulces o de un pavo recién hecho, horneadito. Y como que todas las luces ves por todos lados. Entonces hay una conexión ahí humana bien bonita. Pero ahora, antes de irnos, porque ya es hora de que nos vayamos yendo. Pero quiero que hablemos puntos rapiditos nada más. De cosas que creen que se deben hacer en Navidad y cosas que negativo no puedes hacer en Navidad. Voy a empezar yo. Voy a empezar con las que no, con lo que yo pienso. Una y una, una buena o una mala. Una y una, ping pong. Ok, creo que no, en Navidad no debes, no debes bajo ninguna circunstancia traer conflictos ni de negocios ni familiares en la cena navideña. Creo que es de súper mal gusto aprovechar que está toda la familia para hablar de la herencia de no sé qué. Es correcto, y tiene un palito ahí. Creo que eso negativo en la vida no se debe de hacer. Aunque parezca que es una buena oportunidad porque está todo el mundo. No, no es una buena oportunidad para hacer eso. Ajá. No, está muy bien. Yo tengo una solución. En vez de decir algo que no les puedo dar una solución a eso. Creo que cuando vos, digamos, tenés a una amistad o alguien que va a pasar Navidad con vos y vos traes a otra persona, a una persona como externa, entonces como que en la familia no tienen el valor como de enfrentar esos temas como que no debes porque hay una extra persona. Y puede ser una amistad. Entonces, bueno, yo creo que esa podría ser una solución. Si hay alguien que se te quiere pegar para la Navidad, entonces... Aprovechen, jálenlo así. Si sabes que ese tío le va a pedir la herencia a tu papá, tráete el novio que no es novio, no importa, tráetelo. Y lo pones ahí en la mesa. Qué súper incómodo. Y listo. Ahí está, incomodísimo y no te está usando. Tranquilo. Dulce, nosotros teníamos un tío con el que peleábamos y el pasillo de Navidades de Dios. Todas las Navidades. Sí, todas. Mis tías peleaban con él, nosotras peleábamos. Él ya murió, pero él sabe ahorita... No fuimos nosotros. Nadie en la familia le hizo nada. No, pobrecito, él se enfermó. Pero yo recuerdo perfecto ponerme en el principio del pasillo y él desde atrás, insultándonos horribles. Y entonces, como él nos insultaba, yo decía, venite pues, estúpida. Y entonces mi hermana, atrás de mí, si yo decía como, venite idiota. Entonces ella, venite idiota, atrás de mí, escondida, pero insultando. Yo no te tengo miedo. No te tengo miedo. No te tengo miedo. No te tengo miedo tampoco. Pero nos peleábamos horrible y mi abuelo siempre se ponía de parte de nosotras y le decía, por favor, ándate a la casa de tus tíos. Sí. Porque era insoportable él. Ahora vos. Pero mira, algo que no deben hacer, que va ligado en parte, porque creo que desemboca también conflictos en la noche, es que está bueno tomarse sus copitas, pero no se pasen de más. Sí. Porque se te emborracha el tío, se emborracha el papá, se emborracha el abuelo, lo que sea. Entonces ya empieza a decir cosas que no debe de decir. Sí. Y capaz que empieza a escupir verdades, que está bien, son verdades, pero tal vez no es el momento. Entonces creo que eviten, porque acá sí toman, que dan miedo. Uy, no se pongan pencos. No, vienen y traen 500 heladeras con no sé cuánta cantidad de aguas nerviosas y de repente, pues sí, pero somos ocho nada más. Exacto. Todo esto, ¿dónde va a ir? Acá. Entonces no, porque obviamente va a pasar un problema. Y le vas a arruinar la fiesta a todo el mundo, o sea, te la arruinas vos, porque ni lo aguantas y se lo arruinas a todo el mundo que está con vos. Sí. Solo voy a decir una más, porque creo que es importante ustedes. Si son invitados, si ustedes no son los hosts, como el anfitrión, si ustedes no son el anfitrión, sino que van de invitados, no critiquen la elección de comidita o la elección de decoración que se hizo en ese lugar. Porque la verdad es que al final, cuando te están invitando a entrar a ese hogar, es con un feeling más de agradarte. Es correcto. Ustedes y una más, no lleguen cinco para las doce. Ah, total. De verdad. No hay necesidad. O sea, entonces no lleguen. Por venir guapos y esos cinco para las doce, no. Y lleven algo. Por más que le dijeran, no lleven nada. O sea, agarra dos frescos y llega, no, yo sé que me dijeron que no, pero mira. Y quedas bien, porque si no, después te van a comer la espalda como loco. Y me le dije que no traiga nada, pero obviamente, o sea, y no trajo nada. Exacto. Qué raro. Y el rompopo trajo. Y el rompopo trajo. Y un par de torrejas ahí, secas. No importa, pero... Fíjate. Y entonces, sí, lleven algo, aunque no importa, pero lleven. Esa es una de las que sí se deben hacer. Otra más que deben hacer, yo siento, si ustedes tienen una personalidad extrovertida, sean el alma de la fiesta. Si ven que las cosas en su casa o en la casa de donde fueron invitados están así como así, disparen eso, dispárenlo, porque eso es muy lindo. Y bueno, entonces, antes de irnos solo de tu parte, porque nosotras todo el tiempo estamos dando aquí buenas vibras, pero de tu parte, un consejo, un último consejo de Navidad, un mensaje de Navidad para toda nuestra comunidad, que estamos seguros que se van a enamorar de vos. Muchas gracias. No, básicamente, ok, para todos aquellos que tienen la suerte, miren, yo creo que en la vida te tienen que pasar cosas para darte cuenta de lo que tenés. Entonces, muchas personas están del otro lado ahí y tal vez dicen, ay, tengo que juntarme con mi familia, qué pereza, esto, qué lo otro. Pero, créanme, uno, que yo llevo muchas Navidades sin pasar con mi familia, les duele, 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 y creo que a mi edad van pasando los años, duele un poquito más. Entonces, si vos tenés la posibilidad de estar con tu familia, con tus papás, con tus abuelos, con tus tíos, con quien sea, besalos, abrazalos, decirles que los amás, decirles que los querés, porque no sabes qué va a pasar en esta vida y tal vez esa Navidad no sabes qué Navidad va a ser. Entonces, yo les recomiendo que disfruten esos momentos con su familia, que los abracen, que les digan, que los emanen ese amor. De cualquier forma, como ustedes emanen su amor, demostrándolo o diciéndolo, pero que sea real y que disfruten ese momento porque es un momento muy especial que disfruten. Qué bello mensaje, Gus. Muchas gracias. Gracias por haber venido a pasar esta hora con nosotras. De verdad, es un placer y qué bonito fue conocerte un poquito más también. Gracias. No, un placer para mí. Gracias por invitarme, de verdad. Pues feliz Navidad. A todos ustedes en casa, nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche. A las 8 de la noche. Y bueno, hasta pronto. ¡A bailar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!